... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con esta síntesis informativa, este compacto de noticias de 30 minutos de duración desde Mar del Plata y para un gran sector de la provincia de Buenos Aires lo que dejó el fin de semana largo, entre otras presencias la del Presidente de la República, Mauricio Macri aquí en nuestra ciudad, que estuvo participando luego de finalizado el coloquio de IDEA de un encuentro de golf en distintos sectores de nuestra ciudad allí vemos al primer mandatario que tras su participación en el cierre del coloquio de IDEA que tuvo lugar como orador principal en la última jornada el Presidente aprovechó su estada en la ciudad para descansar y disfrutar de uno de sus deportes favoritos que es el golf, el mandatario estuvo el viernes en la cancha nueva Tulsa en la zona sur de la ciudad el domingo en tanto probó su swing en el verde césped del club Mar del Plata Golf Acantilados y ayer lunes en horas del mediodía antes de regresar a Buenos Aires pasó por los links del Mar del Plata Golf Club en Playa Grande junto a su amigo y hombre de extrema confianza José Torello allí está el momento en que, bueno, se alejaba ya el helicóptero que trasladó hasta la zona de Playa Grande al Presidente cabe recordar que Macri es socio de esta entidad de Playa Grande desde hace 30 años aproximadamente y que la entidad además lo nombró socio honorario en esta ocasión el mandatario nos jugó en la cancha del Marayuí Country Club lugar que solía frecuentar en su etapa como Presidente de Boca y Jefe del Gobierno Macri estuvo durante tres días en nuestra ciudad y participó entonces en distintos lugares de la práctica de su deporte favorito que es el golf Y bien, toda la actualidad informativa como siempre para ustedes desde Canal 2 de Mar del Plata para gran parte de la costa atlántica y el centro mismo de la provincia de Buenos Aires como lo es en el caso de la ciudad de Tandil Otro de los títulos que tiene que ver con Mar del Plata es que se habría destrabado, se habría solucionado el conflicto con trabajadores de la limpieza de la comuna abriga una reunión en estos momentos con algunos representantes, algunas empresas y también representantes del gobierno local Según se indicó, se habrían sumado de manera provisoria dos empresas para trabajar de manera íntegra en la limpieza de los centros de salud mientras que la que ya trabajaba en el municipio finalmente le pagó a los trabajadores y quedaría a cargo de otras dependencias Los CAPS de atención 24 horas ya tienen garantizada la limpieza por dicha contratación de emergencia y desde este martes el resto de las dependencias municipales tendrían servicios de limpieza a cargo de una empresa fumigación y limpieza la cual estaba en conflicto con los trabajadores pero finalmente cumplió con el pago de los salarios y todo volvería a la normalidad de acuerdo a lo que dice la información en este caso Vamos con otro de los temas lo que ocurrió también en el agua durante este fin de semana la tarea en esta oportunidad de Prefectura Naval Mar del Plata que protagonizó un rescate a un kayaquista en la jornada del día de ayer el deportista en áutico se encontraba flotando al lado de su pequeña embarcación descompensado y con un cuadro de hipotermia pero personal de Prefectura lo rescató el hombre fue derivado al Hospital Internacional General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata allí vemos el momento del rescate cómo realizaban las tareas en este sentido allí gente realmente muy muy preparada este hombre de 56 años que perdió el control del kayak y no podía regresar a la costa por los propios medios la fuerza fue alertada por un llamado de emergencias náuticas al 106 cuando el deportista fue perdido de vista desde la costa inmediatamente personal especializado y nadadores de rescate desplegaron un semirrígido y un guardacostas para llevar adelante el salvamento en Playa La Caleta esto es a 9 millas náuticas del puerto de la ciudad el kayakista se encontraba flotando al lado de su kayak descompensado y con un cuadro de hipotermia y gracias al rápido accionar del personal de Prefectura se logró sacar a la víctima del agua y llevarlo a tierra firme donde lo aguardaba una ambulancia para trasladarlo a Liga para su recuperación según informó la propia Prefectura Naval Mar del Plata que tuvo en el día de ayer una tarea realmente muy muy importante que finalmente le salvó la vida a este deportista náutico vamos a seguir cerquita del agua en esta oportunidad pero en otro sector de la ciudad de Mar del Plata en el sector de Playa Chica donde también durante este fin de semana por cuestiones que hasta el momento se desconocen ardió un bar una parrilla concretamente esto se daba también en horas de la mañana allí vemos el fuego que se produjo en este caso gracias como siempre al envío de los televidentes de Canal 2 de Mar del Plata allí tuvo que trabajar personal de bomberos bueno y que levantar además chapas del local para poder controlar este fuego que se había generado en un bar en una parrilla abandonada ubicada en la parte baja del sector de Playa Chica cerca de las rocas que fue rápidamente sofocado alarma que causó sobre los transeúntes que pasaban por este lugar que generalmente salen a caminar o a realizar algún deporte aeróbico con esta columna de humo que salía desde el bar desde esta parrilla ubicada en la parte superior de ese paseo turístico al lugar también arribó rápidamente personal de bomberos para controlar el incendio luego de levantar las chapas del techo y poder tirar el agua hacia el interior de este lugar allí vemos cómo salía el humo en ese momento no hubo que lamentar víctimas obviamente ni heridos solamente los típicos daños materiales por el principio del incendio que se produjo en el día de ayer en este sector de la ciudad bueno incendio en la feliz y ayer también en otro sector de la ciudad de Mar del Plata en Parque Camet se realizó una correcaminata solidaria en este caso a beneficios de chiquitos que están atravesando algún tratamiento oncológico allí estuvo Canal 2 para esta segunda edición de los 7K Superhéroes el circuito dorado que es a beneficio de ONG que luchan contra cáncer infantil siempre la predisposición del canal genial para sumarse en esta iniciativa solidaria mirá es un color importantísimo muchísimas figuras del deporte han venido estamos muy contentos y además bueno con una actividad que es para toda la familia con una propuesta justamente de actividades en simultáneo ¿cómo será el circuito por Parque Camet? acá en el circuito interno son 7 kilómetros que vos podés hacer una vuelta 3 y medio o 2 después aquí a la derecha Belén Caseta les va a dar unos tips a los más peques en un mini maratón que va a estar espectacular un gran ejemplo Belén ¿no? para los chicos Atleta Olímpica tuvo un año gigantesco madrina del evento junto a Andrés Junco ex piloto de motos Dakar están todos los condimentos a full para que se viva una fiesta ¿esta edición supera la del año anterior? sí no solo en convocatoria sino en recaudación no tenemos números finales seguramente los vamos a comunicar oficialmente a través de la fanpage del grupo Bríos en Facebook ahí se va a detallar la cifra final pero ya te puedo decir que incrementa en número y en recaudación lo cual es lo más importante para la Sony G ¿podemos decir que hoy todos somos superhéroes? todos Canal 2 toda la prensa los deportistas las autoridades nosotros todos todos porque como dijo siempre está buenísimo cuando se libera el ego las competencias de cada persona se ponen al servicio de una idea es un piñón ¿tu superhéroe cuál es? mi familia mi mamá exacto bueno con todos estos superhéroes le agradecemos a Canal 2 que una vez más se suma a esta iniciativa solidaria pero el gran superhéroe de hoy es el sol ¿no? sí no el sol Dios alá quien sea que esté arriba realmente un espectáculo y lamentablemente en horas de la noche se conocía el deceso la desaparición física de un profesor de José Luis Campo en este caso ahí vemos en pantalla que participó de este evento que ocurría en el día de ayer en Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata era el presidente del comité paralímpico de las Américas que trabajó durante más de tres décadas con deportistas discapacitados de la ciudad se descompensó mientras participaba de este evento solidario 7K Superhéroes que recién poníamos en el aire estaba contentísimo por la mañana también lo había estado durante la semana entusiasmado por estar aportando ideas y sumándose como participante caracterizado como Batman en esta oportunidad en este lugar fue uno de los que junto con otros deportistas de la ciudad hicieron más amena la espera especialmente de los más chiquitos antes de la ansiada alargada de la corre caminata allí en Parque Camet que recién bueno con la tarea de nuestra compañera Ángela Damboriana poníamos en el aire así era José Luis Campo generoso predispuesto correctísimo con rasgos de su personalidad que lo hicieron extremadamente apreciado y querido por todos dedicó gran parte de sus años a trabajar por los deportistas con capacidades diferentes hasta convertirse en un referente a nivel nacional y luego a nivel internacional esta abnegada ocupación hizo que su objetivo principal uno de los motores de su vida fuera ayudar al otro como lo hizo también en el día de ayer participando de este encuentro en beneficio de distintos centros oncológicos de la ciudad de Mar del Plata la muerte entonces del profesor José Luis Campo que pone indudablemente al deporte paralímpico de Mar del Plata y de la Argentina de luto en este caso vamos a otro de los temas algo más grato tiene que ver con bueno que hay tiempo todavía hasta el próximo día viernes para participar del sorteo en el paseo Aldrey por el día de la madre y por suerte estamos teniendo una gran concurrencia al paseo con las compras para los regalos para mamá y con un sorteo que atrae mucho porque es un viaje a Europa o Estados Unidos para mamá y algún acompañante ¿cómo se puede acceder a participar de este sorteo? con las compras que realicen en el paseo se acercan informes tiene que ser una compra superior a 4 mil pesos ahí le dan un cupón y si esa compra aparte la hizo con tarjeta beneficio tiene doble chance bien si bien ya pasó el día de la madre tenemos esta semana todavía para participar si lo extendimos una semana más para que la gente pueda aprovechar y seguir sumando más chances a este gran premio ¿cuándo va a ser el sorteo? el sorteo va a ser el viernes 20 a las 19 horas acá en el paseo ¿estar presente? no es necesario estar presente si se va a hacer antes cribano va a salir por las redes sociales pero después se llamará a los beneficiados un premio muy llamativo muy importante en esta ocasión la verdad que sí es un premio lindo a todos nos gusta viajar y creo que a las mamás más y poder llevar a alguien acompañante es muy bueno toda la actualidad informativa como siempre desde Canal 2 para todos ustedes hay un informe realmente sorprendente porque ubica a una amplia región del cono sur de América Latina incluyendo a la República Argentina pero favorece en este caso a la ciudad de Mar del Plata de acuerdo a lo que se desprende de este informe de ABC News Australian Broadcasting Corporation en este caso es la encargada de publicar un informe donde ubica como les decía a Mar del Plata como la ciudad más lejana más segura de un potencial ataque con misiles de Norcorea tenemos el informe ¿Dónde estaría el lugar más seguro del mundo si Corea del Norte lanzara su ataque más potente? Argentina más particularmente la ciudad de Mar del Plata han tomado un inesperado protagonismo en medio del conflicto Estados Unidos Corea del Norte cada vez más belicoso según el Australian Broadcasting Corporation ABC News Mar del Plata sería el punto más lejano de Corea del Norte para protegerse ante un eventual lanzamiento de sus misiles de lanzamiento espacial cuyas estimaciones hablan de un poder de fuego de 15.000 kilómetros en este escenario el único continente que estaría en gran medida seguro sería América del Sur establece el medio australiano en la infografía digital que armó para difundir estos cálculos explican además que estos misiles tardan días en prepararse para el lanzamiento lo que les da tiempo a los enemigos para prepararse y posiblemente interrumpirlos por lo que es altamente improbable que se usen como misiles ofensivos la infografía la infografía interactiva analizó también que ciudades y países del mundo entrarían en el rango de alcance con los misiles norcoreanos de 1.000 kilómetros todo Corea del Sur 2.000 kilómetros 4.500 kilómetros 8.500 el estado de Alaska el estado de Alaska y partes de Australia y 10.000 todo Australia Los Ángeles Nueva Zelanda En la jornada del día de ayer un hecho de tránsito un accidente en la avenida Jara y Gascón de nuestra ciudad entre dos vehículos uno de ellos se incendió allí estuvo Canal 2 El asunto era que no se llevara el árbol por delante que se lleva ese árbol y le tiran el árbol arriba del kiosco ese es el problema Estabas adentro del kiosco y escuchaste un impacto Claro Claro ¿Con qué panorama te encontraste cuando saliste? Yo pensé que me habían chocado el coche porque justo tenía el coche mío un poquito más acá pero después salí y vi el choque semejante choque que se metieron se incrustó en la columna menos mal porque estaba la columna esa si no pasaba de largo Aparentemente uno cruzó en rojo Sí No sé cuál porque no vi el choque pero sí ¿Y en uno de los vehículos el Clio se prendió fuego? Sí Sí Empezó a humear y bueno justo se prendió fuego después ¿Tuvo que participar de estos bomberos? Sí Sí Los bomberos y bueno la policía también un señor llamó a la policía llamó a ¿Cómo se llama? a los bomberos porque justamente era era el jefe de bomberos ¿Una persona herida? No, no sé si herida pero al menos bastante golpeada porque quedó medio inconsciente que lo tuvieron que sacar ¿Ahora de que hay semáforo en esta intersección ¿nota muchos accidentes? No Esta es la primera vez que veo un accidente pero siempre pasan los juguetes por acá pasan rápido no respetan el semáforo No respetan No respetan no respetan las señales en la curva en la curva de ingreso al barrio Playa Dorada por causas que se investigan este vehículo Volkswagen Goldtrent con 6 pasajeros colisionó contra una columna de alumbrado algo que lamentablemente ya es bueno algo que se repite ¿no? en esta ruta 11 de nuestra próxima a la ciudad de Mar del Plata 5 de los ocupantes que eran adultos y resultaron con lesiones graves por lo que fueron trasladados a Liga la única menor de 5 años no sufrió traumatismos graves según informó en este caso el portal de Marchiguita La Gaceta trabajaron en el lugar personal de bomberos del cuartel de Santa Clara del Mar policía Vialidad Viboratá y dos ambulancias de la unidad sanitaria de Santa Clara del Mar dice la información en este caso y nos vamos a trasladar a otra ruta allí está la autovía 2 un tremendo accidente a la altura de Vidal dejó 6 personas heridas realmente era impresionante ver como había quedado esta camioneta con patente nueva AB era la denominación de la chapa patente de este vehículo un utilitario que llevaba 6 personas a bordo esto ocurría después del mediodía esta esta fotografía por lo menos 6 tumbos dio tras quedarse dormido el conductor de este vehículo que prácticamente se metió con las 4 ruedas hacia arriba y de cabeza entre este bueno esta serie de árboles que están muy cerca de la banquina no hubo heridos de gravedad esto ocurrió en el kilómetro 335 de la autovía 2 el rodado dio por lo menos 6 tumbos como les decía en la otra banquina luego que el conductor oriundo de Bahía Blanca se durmieran vamos a mostrar bien la fotografía porque realmente fue impresionante en el lugar actuaron ambulancias del hospital de Vidal como así también de Pirán hubo que pedir ayuda al CAPS de Vigoratá quien bajó a la zona para hacer guardia ya que los heridos habían sido trasladados todos 5 ocupantes fueron trasladados en ambulancia algunos de ellos de gravedad y un sexto herido fue trasladado por la unidad de rescate de bomberos de Vidal custodiado por la policía dada la gravedad de la situación y la falta también de unidades sanitarias móviles dice la información en el día de ayer fue realmente muy intenso el movimiento de gente que se dio en la terminal de micros de la ciudad de Mar del Plata y aproximadamente unas 100.000 personas que se registró como el ingreso total de visitantes a nuestra ciudad cada uno de ellos de acuerdo a algunos datos habría erogado unos 680 pesos por persona Canal 2 estuvo dialogando allí con la gente en la terminal ayer mucho movimiento todo el fin de semana sobre todo bueno hoy el regreso de hoy ayer también y mañana los tres días actualmente comenzaron a arribar el día jueves viernes el día jueves ya empezó a llegar gente inclusive también algo el miércoles porque como fue bueno también el coloquio de idea también vino mucha gente así que ya desde el miércoles que está viniendo gente a Mar del Plata ¿Empresas se han puesto adicionales durante el fin de semana? Sí se agregaron varios adicionales y a medida que se iban agregando se iban completando está todo muy movido ¿Es un termómetro de lo que será la temporada? Esperemos que sí esperemos que sí y bueno este fin de semana nos acompañó el clima así que ojalá también sea para la temporada así ¿Alienta venir a Mar del Plata el clima? Alienta venir a Mar del Plata estos días así hermosos alientan a venir para acá Vamos a esta recorrida zonal iniciando este paseito por la vecina ciudad de Tandil hay una convocatoria a ex alumnos que pasaron por la escuela número uno de aquella ciudad para bueno que acerquen fotos sí y de esta forma poder armar una muestra para recordar los 70 años de la entidad Estamos trabajando en distintos proyectos ya para hacer el cierre ahora fin de año y mostrar a todos a la comunidad todo lo que hemos trabajado durante este año La gente se está sumando aquel que no se sumó ¿Cómo puede justamente formar parte de los festejos? La gente se está sumando realmente nosotros para la fecha del día del maestro solicitamos quien podía colaborar con alguna foto de su paso por la escuela con algún docente o algún acto y la verdad tuvimos muy buena respuesta ahora estamos pidiendo fotos de promociones porque ya este así vamos completando el proyecto que es a fin de año hacer una muestra grande fotográfica de las fotos que nos fueron mandando y de lo que nosotros fuimos trabajando durante este año por celebrando los 70 años así que bueno esa es la idea ¿Se tiene fecha ya de cierre? La idea es fines de noviembre principio de diciembre falta que tengamos bien definido el día del lugar nosotros seguramente lo hacemos en el predio que está en Intermedanos y Unge que es de Pinamar Sociedad Anónima empresa pionera de que esta escuela tenga el edificio que tiene y fue la primera empresa que en realidad gestionó para que existiera una escuela en Pinamar así que ellos no tendrían inconveniente así que estamos en las partes formales para poder establecer la fecha la idea es que en ese mismo predio se haga un acto artístico que participarían alumnos y exalumnos la muestra fotográfica que te digo y un patio de comida para compartir este para compartir con la gente esta fiesta de los 70 años ¿Qué se siente ser parte de la directora en este caso de estos 70 años que es un montón? Y para mí lo personal es muy importante porque mis 28 años de carrera los tengo transcurridos acá en esta escuela así que empecé como maestra vice ahora directora formé parte de los 50 años también de la escuela así que me parece que es un orgullo y es un momento muy emotivo porque uno formó parte de esta historia de una institución que casi tiene los mismos años que el partido porque el partido tiene 74 años y la escuela tiene 70 así que es importante para nosotros se realizó en el día de ayer un curso sobre equinoterapia esto fue en el instituto El Alba allí estuvo Canal 2 la verdad que fue muy productiva hubo mucha gente ya trabajando en la actividad y profesionales de distintas áreas así que bueno tuvo un buen nivel y bueno buena recepción de parte de todos los cursantes que realmente se los ve muy entusiasmados y aprendiendo un montón cada día ¿esto es para implementar otros centros de equinoterapia en el país? sí, sí, sí ahí bueno y contamos con la presencia de un centro que está empezando de Río Colorado otro de Carlos Tejedor de Santa Clara del Mar de la ciudad de Pinamar y gente de acá de la misma ciudad de Mar de Plata así que todos capacitándose para trabajar en esta actividad ¿cómo es hacer la parte práctica de que los cursantes puedan vivir esta experiencia? bueno es la parte esperada por todos obviamente para poder montar y poder hacer los ejercicios de toda la teoría que vimos durante todos estos días y verlo plasmado con su propio cuerpo así que es la parte de la vivencia la más clara la que aclara las ideas y la que permite tener más dudas o saber qué cosas me faltaron aprender así que bueno es clave esta parte es clave para hacer preguntas y seguir aprendiendo el curso finaliza con la experiencia propia de los chicos que asisten al centro exacto esta tarde tenemos invitados que son tres jinetes que invitamos a participar de este curso para que bueno podamos plasmarlo aprendido con ellos que ya están en actividad en nuestro centro y bueno ofrecieron se ofrecieron y les pedimos para que vengan a hacer nuestros modelos para aquellos padres que tienen algún hijo con discapacidad contanos por qué es tan importante realizar equinoterapia bueno equinoterapia como siempre decimos es un complemento perfecto de las otras terapias que ya realizan en los consultorios tengan tengan la discapacidad que tengan siempre y cuando tengan la autorización de su médico para hacerla es una actividad que impacta diferente porque es al aire libre donde hay no solamente la brisa del viento sino que los colores los aromas el movimiento y el vínculo con el caballo sobre todas las cosas marca la diferencia y les permite mejorar a nivel psicofísico a todas las personas mejorando plenamente su calidad de vida hay preocupación por parte de vecinos de la zona sur de la ciudad de Mar de Plata concretamente vecinos del barrio San Patricio que están muy preocupados sobre una ola de usurpaciones aseguran que hubo decenas de llamados a la policía sospechan que se trata de una banda no pararon en todo el fin de semana largo según dijeron los vecinos de San Patricio que advierten sobre una ola de usurpaciones dice la noticia pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona como es habitual con la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional que nos depara para esta jornada de día martes 17 de octubre de 2017 una máxima de 27 grados con cielo parcialmente nublado desmejorando probables chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche vientos regulares a moderados del oeste cambiando regulares del noreste con ráfagas para mañana miércoles 16 de mínima 27 de máxima en estable lluvias y tormentas jueves 8 de mínima mejorando 17 de máxima algo nublado viernes 8 de mínima nublado 20 de máxima tiempo inestable dice el pronóstico del tiempo extendido para nuestra ciudad nos vamos gracias como siempre por habernos acompañado el reencuentro la tercera edición de noticias dios mediante a partir de la hora 19 en nombre de todos gracias y será hasta ese tercer momento de noticias